Mis noches son eternas, estoy nostálgico Mini Eleven hace frío, sigo pálido En mis sueños te abrazo, siento tu calor Tu carta se me perdió, se me quemó Perdóname por eso, es mi pasado Ya no me siento aquí, si soy un perdedón Una o dos vueltas, sigo inseguro Una o dos vueltas, sigo inseguro Veinte o treinta vueltas, te quiero amor Si perdí la cuenta, ya no recuerdo Pastillas matando mi imaginación Cuadros de mi ánimo en cada estación Me encanta el silencio, me dice todo Me encanta el silencio, me dice todo No sabía nada Fuck homies, no rolling Ya al tupe de carmen Más no sopi, siempre va mal Mis noches son eternas, estoy nostálgico Mini Eleven hace frío, sigo pálido En mis sueños te abrazo, siento tu calor Tu carta se me perdió, se me quemó Veinte o treinta vueltas, te quiero amor Si perdí la cuenta, ya no recuerdo Pastillas matando mi imaginación Cuadros de mi ánimo en cada estación matación Continuar